El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer un mecanismo de apoyo monetario a las personas damnificadas por los sismos en Chiapas y Oaxaca para la autoconstrucción. He anunciado que hemos definido un mecanismo de apoyo, hoy puedo decir, para Chiapas y Oaxaca, que consistirá en un apoyo monetario para que las familias puedan apoyar la labor de autoconstrucción. Una autoconstrucción que no se espera la hagan solos, sino invariablemente acompañados de la asistencia técnica que el sector privado ha puesto a disposición y que además la propia Sedatu tiene posibilidad de contratar y de proveer para que haya asistencia técnica en la reconstrucción de esas viviendas. Tras una reunión de evaluación por los daños de los sismos que azotaron al país y sin entrar en detalles, el jefe de Estado reiteró que se mantendrán las labores de rescate. Sí hay daños, sí hay daños y esta cuantificación aquí no se presentó, pero la que sí se presentó da muestra evidente del reto que tenemos, de la magnitud del daño y del costo que va a representar la reconstrucción. Lo que el gobierno ha decidido emprender para apoyar a la población damnificada a partir de ya con los celos de años, y ayer lo hice en un anuncio en cadena nacional ante toda la sociedad mexicana, es para el caso de la Ciudad de México y donde lo identifica así el gobierno de la Ciudad de México, se mantendrán labores de rescate, que prácticamente se centra a uno o dos lugares de los sitios siniestrados. Pero esta es una determinación que junto con las familias afectadas o que tienen algún familiar en estos lugares, se habrá de determinar. Ahí se mantiene la labor de rescate. Ante representantes de la iniciativa privada y gobernadores de las entidades afectadas por los terremotos, el mandatario mexicano agradeció a los empresarios la actitud que tomaron en las primeras horas después de ocurrido a los fenómenos naturales. Y yo quiero aquí dejar amplio reconocimiento porque recién empezaba la emergencia, recién empezamos a advertir la magnitud de los daños y del desastre que se había generado, hice desde Chiapas y desde Oaxaca un llamado al sector privado para que se uniera no sólo en esta labor de atender la emergencia, sino que contribuyera con esfuerzos adicionales, como ha venido ocurriendo para poder emprender lo que habrá de ser la reconstrucción. Peña Nieto reconoció, aplaudió y agradeció en nombre de la sociedad mexicana afectada las distintas iniciativas que desde el sector privado se dejaron sentir para apoyar a la población damnificada. Mencionó que instituciones financieras aportaron o convocaron a hacer aportaciones multiplicando los donativos efectuados para canalizarlos a la emergencia. Por último, Peña Nieto agradeció a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil su participación en las tareas de rescate y la ayuda a la población en general y confió en que para finales de año se tenga un gran avance en la etapa de reconstrucción en las viviendas y así un mejor año nuevo. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.